Creación de hábitos de lectura en la infancia La competencia lectora es vital en el aprendizaje, ineludible para adquirir nuevos conocimientos y mejorar la capacidad de expresión al ampliar el vocabulario. No se trata solo de tener ciudadanos capaces de leer y escribir, sino que hagan de la lectura una actividad cotidiana. Las niñas y los niños lectores deben tener a su alcance literatura infantil de calidad, apropiada a sus edades, que responda a sus necesidades y capacidades. A la par de esto, deben estar motivados para que consideren a la lectura como una actividad atractiva y divertida. Se debe despertar su creatividad, imaginación y curiosidad para conocer e incrementar su contacto con los libros. La tarea es acercar a las nuevas generaciones, de formas lúdicas y atractivas, a conocer las virtudes de adentrarse en la literatura. Conscientes de los beneficios de la lectura como un hábito de vida, desde la Dirección General de Bibliotecas se han definido e implementado una serie de acciones para acercar a las personas desde la infancia a los libros. Sobresalen la creación de la colección Biblioteca Infantil de la DGB, los programas de fomento a la lectura, el club virtual de lectura Compartamos Lecturas, el concurso anual de lectura y dibujo infantil y mis vacaciones en la biblioteca, entre otras acciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!